La Piconera La Piconera Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Paja de sea lleva mi piconero Y un mar se lleva rodado de terciopelos, de terciopelos mare Y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero Ya viene el día, ya viene el mar Ya viene el día, ya viene el mar Alumbrando su clara los olivares Alumbrando su clara los olivares Ay, que me digan que sí Ay, que me digan que no Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón